Hola Verónica, ¿qué nos puedes contar de la experiencia con la Scutum? Pues, aunque no era muy partidaria, porque siempre he sido de gasolina, tengo que reconocer que para ciudad es muy, muy, muy pentajosa. En el tema de gasolina nos podemos olvidar, tiene una capacidad de carga que nos deja bien, bien, y medio que nos puede dejar trabajar. Y luego, bueno, cero emisiones, el futuro está aquí y MSM ha dicho que quiere ser uno de los primeros. Así que, comodidad y nada de contaminación.